Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Mawo a un nuevo video tutorial. El día de hoy les traigo una versión oculta de los Xiaomi, ¿verdad? Que te ayuda a ahorrar muchísima más batería. Esta es una función que está a simple vista, no está tan oculta y que quizás ustedes no sepan que funciona a la perfección. Pero antes de seguir con este video, les sugiero que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos video tutoriales. Entonces, esta función oculta, entre comillas, que nos facilita Xiaomi, la vamos a conseguir aquí en nuestra configuración. Vamos a ingresar nuestra configuración de nuestro Xiaomi. Esto funciona tanto para Xiaomi Redmi, para los Poco. Absolutamente todas las versiones de Xiaomi lo tienen disponible. Entonces, van a ingresar a su configuración en cualquiera que sea su Xiaomi y se van a ir a batería. Normalmente existe el ahorro de batería normal, el ahorro de batería ultra, pero no son ninguna de estas dos opciones que nos aparecen, que sí facilitan mucho y sirven mucho para que nuestra batería dure más, pero no es el que les quiero mostrar. Ustedes, estando aquí, se van a la configuración. Aquí arribita. Y vamos a ver esta primera opción que dice desactivar datos móviles cuando el dispositivo está bloqueado. Quizás ustedes ya lo han visto, pero no saben muy bien a qué se refiere eso. Por defecto, esto siempre viene en nunca. Pero hay varias opciones que son 5, 10 y 30 minutos. ¿Esto para qué sirve? Para cuando tu dispositivo esté en inactividad, ya sea en 5 minutos, en 10 o en 30 segundos, en segundo plano, o sea, con el teléfono bloqueado, no llegue ningún tipo de notificación que tenga que ver con datos móviles o con internet, ya sean notificaciones de WhatsApp, de Instagram, de cualquier parte que tenga que ver con internet. ¿Esto para qué nos sirve? Porque obviamente nuestra batería se consume incluso si nuestro dispositivo está desbloqueado. Por eso hay veces que quizás tú dices que tienes, no sé, 5 horas en utilizar tu dispositivo y el porcentaje de tu batería bajó. Es porque en segundo plano se utilizan notificaciones y cualquier opción, tanto con internet como con datos móviles. Entonces tú simplemente habilitando esto, digamos que en los 10 minutos de mi actividad, al momento en que tú bloquees tu dispositivo, después de 10 minutos no te va a llegar ninguna notificación. Y esto va a hacer que tu dispositivo no esté generando trabajo a su sistema operativo en segundo plano y tu batería dure muchísimo más. Obviamente esto quizás tú no lo quieras utilizar siempre, lo puedes utilizar en ocasiones especiales, en sitios especiales, en algunos días, otros días no. Tú mismo lo puedes controlar desde aquí mismo, desde configuración, batería, configuración de la batería y tú mismo lo puedes ir alternando. Pero créanme que ayuda muchísimo, así como también ayuda para que tus datos móviles te rindan muchísimo más. Yo en este caso no los voy a dejar en nunca porque este dispositivo lo uso más que todo para tutoriales, no es de uso personal, pero pues es una opción oculta que realmente ayuda al rendimiento de la batería al 100%. Si quieren utilicenla, déjenme saber en los comentarios si la han utilizado o si la van a utilizar, qué tal les ha parecido y van a ver que el rendimiento de su batería sirve y mejora muchísimo más. Así como les dije al principio, no olviden suscribirse, darme su like, comentar, compartir y activar la campanita de notificaciones.